fotos de los últimos días de vida de fabiola ortega el decesor una de las integrantes del famoso show de belly y beto ha dejado a sus más fieles seguidores con un hueco en su corazón pero también ha dejado un vacío enorme en la industria del entretenimiento y bueno de esta noticia ciertamente sólo teníamos los datos de lo ocurrido no obstante hace poco en redes se comenzaron a filtrar las imágenes de lo que fueron los últimos días de vida de fabiola ortega barcenas la voz de beto y pepo en el hospital donde fue internada para dar a luz y posteriormente luchar contra la preeclampsia imágenes que habían sido compartidas por el doctor que atendió al artista el nombrado alejandro martínez quien estaba dando a conocerle algunos detalles sobre su paciente para sus seguidores posteriormente destacó el agradecimiento a su personal médico probablemente fue el momento en el que fabiola presentó una mejoría para finalmente compartir que su paciente perdió la vida inesperadamente sin dudas unas imágenes realmente tristes pues los médicos pusieron un gran empeño en salvar su vida pero las cosas no siempre salen como esperamos la vida es injusta solo nos queda vivir con eso no olvides suscribirte y regalarnos un like